Tú estás aquí, oigo tu voz junto a mí. Puedo sentir que tu calor me atrapa. Entre tú y yo no hay adiós. Tú serás mi estación. Serás mi corazón. Pura energía, mi canción. Cuando te busco, siempre estás. Sin pedirte, tú me das. Tú acompañas mi soledad. A mis pies me dejas hoy la vida. Si me pierdo, me guías. Sé que hay un lugar donde se tiñe de azul la verdad. Sé que allí me esperarás. Te seguiré hasta el final. Cuando te busco, siempre estás. Sin pedirte, tú me das. Tú acompañas mi soledad. A mis pies me dejas hoy la vida. No me sueltes de la mano nunca más.